Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy, otra vez, videojuegos latinoamericanos. Tenemos este juego que se llama Nova Lands. Nova Lands es un videojuego, adivinen de dónde, de Brasil, sí, porque últimamente hemos tenido una racha de juegos latinoamericanos de origen brasilero, entonces, pues este, este es otro más de ellos. Se llama, bueno, ya le dije, Nova Lands. Esto es un videojuego todavía en desarrollo, sin embargo, esta demo está desde el año pasado, si no estoy mal, pero el juego está en desarrollo. No hay una fecha de si este año pueda salir, pero, pues, básicamente ya está en desarrollo. Parece que los desarrolladores siempre están como subiendo información sobre el juego, sobre sus avances, y, bueno, ¿de qué se trata Nova Lands? Nova Lands. Bueno, dice que Nova Lands es el capítulo, bueno, en este caso esta demo es el capítulo del prólogo del juego principal de Nova Lands. Dice, aprende a moverte por el planeta al que acabas de llegar, construye tu base y automatízala con bots. Entonces, no nos da como muchas pistas de qué se trata el juego, pero me da a entender que tiene que ver algo como con gestión de recursos, pero no estoy seguro. Vamos a darle aquí. Recuerden, como es un juego en desarrollo, muchas cosas pueden cambiar cuando salga, o sea, a lo que yo estoy jugando, a la fecha en que salga el juego, posiblemente no esto sea igual a algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, es un juego pixelar, pixelar, atractivo, atractivo, claro está, en donde esta muchachita al parecer llega a un planeta, dice, presiona Express Name para caminar, presiona RT para extraer recursos. ¿Dónde saco los recursos? Ah, puedo sacar recursos de la misma máquina de Joiva. Ah, wow, un perrito viene con nosotros. Oh, qué lindo. Sí, efectivamente, el juego es como un RPG, pero con gestión de recursos, miren. Con esto obtengo como recursos, sí, miren, recogí piedra, a ver, por ejemplo, veamos esto, un árbol. Madera, madera, sí, parece que esto es madera, no sé, no, parecen como unas rocas preciosas. Esto es un panal, así que puedo obtener miel, no sé, creo. Incluso sí, pueden ver en la pantalla izquierda, el juego dice días. Ah, esto no se puede destruir, parece que no se puede destruir, ¿no? No, el panal por el momento parece que no tengo la capacidad de destruirlo, ¿no? Pero bueno, puedo obtener madera. Me gusta el hecho de que ya use una armita para recoger recursos, porque no necesariamente tiene que estar pegado al objeto para recoger los recursos. Esto, con las flechas del control, puedo, por ejemplo, hacer esto, mire, producción. Ah, puedo construir cosas, mire, por ejemplo, para crear un horno, necesito 10 de piedra. Ah, bueno, ok, qué chévere, sí, es como de gestión de recursos. Es de gestión de recursos. Ahí parece que ya se iluminó y me está dando a entender que ya puedo elegir un objeto. Sin embargo, también veo que mi maletín o mi este de recursos tiene un límite. Como un límite de recursos, parece que no puede todo... Porque ahí, por ejemplo, esa pepita quedó por fuera y no... A ver, por ejemplo, la madera, cuánta madera me cabe. Parece que hasta el momento puedo recoger toda la madera que yo quiera. El perrito, ¿qué más hace? ¿Puedo interactuar con él de nuevo? Pero no, no me da nada. Por el momento no me da nada el perrito. Bueno, sigamos recogiendo acá. Estas piedras sí parecen... Bueno, al principio, si se dan cuenta, ya cayó como en una isla. Así que básicamente no es que sea muy amplio el mundo donde cayó, por el momento, ¿no? No sé si a medida que ya va construyendo, haciendo... ¡Wow! Tiene un sistema de día-noche. Así, ya lo vi. O sea, en la parte izquierda, que ahorita yo estaba hablando, se va llenando la barrita. Y eso muestra cómo va evolucionando el día y la noche. Parece que puedo llevar bastante piedra. Yo creo que el límite debe ser por ahí 100. 100 por slot. Porque por el momento... Ella ha recogido de varios. Ah, qué chévere. Sí, el relojito, la línea roja es la que marca hasta dónde, hasta en qué parte del día vamos. Me hace pensar cómo el uso de Stardew Valley, pero de ciencia ficción. O un Harvest Moon de ciencia ficción. Esto... Veo que también los recursos se recuperan rápido. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos ahora sí a producir un horno. A ver, ya leí producir. ¿Dónde lo coloco? Ah, tengo que elegirlo. Construir. Y elijo el lugar donde quiero construirlo. Bueno, sería bueno comenzar aquí. Esperen. No, aquí. Aquí entre estos árboles quiero construir el horno. Ok, ¿y con Y qué hago? Ah, con Y hago las recetas de objetos. A ver, ¿qué objetos podemos hacer? ¿Carbón o ladrillos modulares? Bueno, primero miremos qué podemos hacer aquí más. No podemos hacer por el momento nada más. Y aquí en utilidades dice que podemos crear un generador de oxígeno. Transforma el agua en oxígeno respirable. ¿Por qué? ¿Es que acaso nosotros tenemos un límite de oxígeno o qué? ¿Dónde se sabe eso? Bueno, pues vamos al... Asumo que esto debe estar cerca al agua. Encuentra agua para transformarla en oxígeno. Pues ya el agua son esas bolitas, ¿no? Estas bolitas son agua. Porque ahí me muestra el icono de esto y esto son agua. Porque me está mostrando como una línea. Ah, ya se está acabando. Hay que rellenarla. Ah, sí. Ahí la rellena. Y ahí me va mostrando cuánto dura. Qué chévere, ¿no? O sea, no me imaginaba estos aspectos del juego. Hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Y lo chévere es cómo se van regenerando los recursos. Pues en parte fácil, ¿no? Porque los tiene uno a la mano, pero... Bueno, a ver qué más hay que para construir. Bueno, aparte de las utilidades ya no tengo nada más. Investigar. Dice, procesador de investigación. Se utiliza para investigar nuevas tecnologías. Pero requiero dos... ¿Dos qué? Dos como ladrillos. Y en logística... ¡Wow! Qué chévere. Es básicamente crear una base... No sé cómo llamarlo. Una base espacial, ¿no? Una base en otro planeta. Ah, está muy bonito. Entonces hay que crear ladrillos modulares. Pero para ladrillos modulares necesitamos primero crear carbón. Así que vamos a colocar la madera y a crear el carbón, ¿no? ¿Cómo lo activo para que empiece a funcionar? Interactuar. Ah, ya. Ahí ya está haciendo eso, ¿no? Ya empieza ahí a hacer la... El carbón, ¿no? Y después con el carbón y las rocas es que yo hago... Con el carbón y las rocas es que yo hago los ladrillos modulares. No sé, pero el juego sí está bastante atractivo. Realmente me llama mucho la atención. Porque a mí me gustan mucho estos jueguitos. Siempre me han gustado los jueguitos de... Como de gestión de recursos tipo Star Diwali, como ya les he dicho. Pero, pero me gusta que tengan este estilo pixelar. No sé por qué no soy como tan fan de los que son en 3D. Me gusta más así empixelar. Esto, la verdad, está muy bonito y muy llamativo. Porque básicamente uno empieza aquí a construir sus estructuras. Que hacer que su base espacial sea funcional. Todo eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Ah, mire, ya me di cuenta cuántas piedras máximo puede llevar ella por el momento. 50. Asumo que aplica para todos los objetos. 50 máximo de cada objeto. Mientras se terminan de hacer los ladrillos, yo termino de recoger todo lo que me falte. Vamos a ver si ya están listos los ladrillos. Ah, ya está el... Ah, se va creando el carbón a medida que... Qué chévere. Y ahí ya recogí el carbón. Uy, pero hasta el momento tengo muy poco carbón. Se demora bastante en hacer el carbón. ¿Y cuánto es que necesito para los ladrillos? A ver, ¿qué más podemos ir haciendo? No, nada. A ver, va a tocar agregar receta. No, agregar receta no. Bueno, a ver, necesitamos como 10 ladrillos. Así que esperemos a ver cuánto carbón generamos. Creo que necesitamos al menos también 10 de carbón para generar 10 ladrillos. Entonces esperemos al menos a tener los 10 carbones. E intentamos así. Por el momento voy a rellenar la esta de agua para que no se vaya a gastar. Y por el momento, pues como pueden ver, realmente es una isla donde aterrizamos. Una isla extraterrestre, pero pues es una isla, ¿no? Esto asumo que a medida que avancemos en el juego se desbloquearán islas o nuevos lugares para explorar. Ah, también nuevos objetos, nuevos recursos, etcétera, etcétera. Esto, a ver... Ah, no. Para hacer 6 ladrillos modulares se los necesita una piedra y un carbón. Ay, no, pues entonces hagámosle una piedra. No, no puedo como pasar por partes. Ah, sí, solo la mitad. Listo. A ver, pongámoslos a hacer... Ahí están haciendo supuestamente los ladrillos. Si se supone que hace 6 por cada uno y uno, entonces me van a dar como... Uy, varios. O sea, me van a dar como... 36 bloques. Más o menos. Mira, ahí ya tengo 8, por ejemplo. Ya ahorita con la siguiente tanda ya tengo para construir el centro de investigación. Que asumo que servirá para crear o para... Sí, para crear nuevos edificios. O sea, para poder... Llamámoslo así como avanzar tecnológicamente y construir nuevos edificios. Y de paso, pues tener nuevas cosas, nuevas armas o lo que sea. Dice, procesador de investigación se utiliza para investigar nuevas tecnologías. Efectivamente. Entonces vamos a darle construir. Y lo vamos a construir por aquí cerca al este de agua. Listo, veamos qué podemos hacer en el... Si ven, miren. Con diferentes materiales podemos ir investigando. Dice que, por ejemplo, producción en masa. No sé para qué sirve la función producción en masa, pero necesitamos... Ah, necesitamos 20... 20... 20 bloques de ladrillo. Y así se nos van a bloquear estos otros caminos. Es como lo entiendo, ¿no? Aparte eso nos va a permitir crear lingotes de hierro y lingotes de cobre. Ah, sí, miren. Por ejemplo, podemos crear un robot de colector después. Un jetpack. Para saltar entre islas, miren. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ahí se nos dieron 8 ladrillos más. Pero entonces esto me va a entender que... ¿Cuántos es que necesitamos? ¿20? ¿20 ladrillos para esta primera nivel de investigación? Sí, 20 ladrillos. Tenemos 8. No creo que nos alcance. Porque a ver, ¿qué más podemos hacer? Producción. No, tampoco. No podemos hacer nada más. Logística, tampoco. Sí, Sol, nos toca es esperar. A ver, ¿qué más podemos recoger que nos pueda servir ahorita? Creo que estos metales sí me convienen. Yo creo que de aquí es de donde se saca el... ¿El qué? El hierro después. Ya me di cuenta. Wow, este bicho nunca lo ha visto. Él se come la madera, pero nunca lo ha visto. ¿No lo puedo atacar? Sí, miren, le rompe la madera y le gusta comérsela. Pero sí me llama un poco la atención. Sí, después nos hará daño. Sé que habrá bichos que nos hacen daño. Pero no sé cómo después los tendremos que combatir y toda la cosa, ¿no? Vamos a darle más agua a la... Ah, miren, ya. Lo logramos. ¿20? Efectivamente logramos hacer los 20. Vamos a dejar aquí haciendo unos ladrillos, yo creo. Vamos a dejar haciendo unos ladrillos. Perdón, más carbón. Mientras hacemos aquí la primera investigación, que es la producción en masa. ¿Cómo le doy? Ah, con X, investigar. Dice, ahora puedo hacer lingotes de hierro en el horno y lingotes de cobre en el horno. Qué bien. Ahora, para poder hacer estas diferentes opciones, tener el radar, el banco de trabajo, el botiquín, el antena bot, el robor de colector, el área de depósito y el jetpack, necesito precisamente lingotes de hierro. Qué chévere, mire todo el árbol de investigación que se puede tener en el juego. Esto, entonces, a ver. Me va a tocar crear dos hornos porque ya me di cuenta que... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice, qué hice? Yo creo que me va a tocar construir otro horno para empezar a construir más cosas, porque si no así me voy a quedar. Creo que ya me di cuenta que la esencia del juego es poder construir varias cosas. A ver, ¿no puedo construir un horno? Sí, sí, puedo construir. Mire, puedo tener dos. Mire, ahí puedo construir el otro. Así puedo, mientras no hago carbón, en el otro hago lingotes de hierro, miren. De por sí los lingotes de hierro se hacen con carbón. Entonces se hacen con... ¿Se necesita carbón? Ay, Dios mío. A ver. Necesito el carbón. Necesito entonces colocar... Aquí esto. Y el carbón. Y con eso, armo lingotes de hierro. Ahí ya se empezó a hacer el primer lingote de hierro. Y creo que me voy a construir otro... ¿Otro qué? Otro horno. Vamos a tener tres hornos. Para poder hacer de verdad esto una verdadera mega base espacial. Y en esa vamos a seguir haciendo, yo creo que más carbón podría ser. Y en esa vamos a seguir haciendo, yo creo que más carbón podría ser. Vamos a echarle más carbón a este para que le siga acompañando y vayan creando más unidades. Y lo que yo voy a hacer aquí es... Sí, yo creo que crear más carbón o podría ser también crear más ladrillos. Lo que pasa es que los ladrillos también necesitan carbón. Entonces estamos graves. A ver... Vamos a colocar aquí... Vamos a hacer más carbón. Y ese se hace con madera. Listo. Y vamos a dejar acá más carbón para que acompañe a nuestro amigo. Y mientras tanto recogemos el lingote a ver qué podemos investigar con uno de los lingotes. Dice... Podemos aprender a hacer el radar para descubrir nuevos idiomas que me parece atractivo. El banco de trabajo para hacer suministros importantes como robots. Y el botiquín. O el jetpad para pasar entre islas. Al igual los dos son importantes. Yo creo que el primero para encontrar islas. Y mientras tanto después creamos el jetpad. Listo. Bueno, mientras se termina de hacer ahí lo demás. Vamos a ver si podemos ya crear el banco de trabajo. Ah, necesita un lingote. Precisamente de hierro. Y el radar necesita tres lingotes. Hijo de madre. Ok. A ver. Entonces va a tocar crear es como otro... Me va a tocar crear otro horno. Para ir haciendo más lingotes. Ya me di cuenta. A ver. Vamos a hacer otro horno. Ahí está. Ahí quedó. Entonces ahora en este también voy a hacer más lingotes. Ay, necesito diados de hierro. ¿Dónde hay más hierro? Por acá. Ah, miren acá hay más. Necesito hierro. Para poder allá esto. Colocarlo en esa... En ese horno y que le ayude ahí a la... Ah, o sea, yo poder tener más... Más que más... Más lingotes de hierro. Claro, el juego requiere... O sea, el juego te mantiene interactuando todo el momento. Porque requiere que estés... Haciendo... Pues haciendo todo, ¿no? Interactuando con todo. A ver, acá tenemos nuevo. Ah, no. Este es para acá. Listo. Más lingotes. Ah, pero hasta el momento tengo uno nomás. No creo que pueda hacerlo... Ah, el banco de trabajo sí se puede hacer con un solo lingote. Pues... No sé, no sé. El radar se necesita en tres lingotes. No, pues hagamos el banco de trabajo. Lo vamos a hacer como por acá. Efectivamente. A ver. Los botiquines se hacen con tres... Con tres, ¿qué? Como... Tomates. Y una cosa que es como... Se parece un poco a un huevo. Pero yo creo que es la miel. El problema es que actualmente no podemos recoger miel. O sea, yo ya lo intenté y no se puede. A ver si de pronto ahora sí. Ah, sí, hombre. Ay, pero me atacó el bicho. Pero sí, la miel ya se puede recoger. Pero ahora los bichos son hostiles. ¿Y ahora cómo le disparo? No, ya se fue. Pero efectivamente... Efectivamente... No, no esperaba. Pero sí, sí, sí. Ya están ahí los... Mire, la miel. Ya se puede recoger. O sea, que ahora puedo hacer un botiquín. Sí, entonces que el... ¿Cómo se dice eso? El... 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 El inventario está muy limitado. No hay que ir al primer botiquín. Ok. Yo solo le voy a usar... Para curarme. Ahí se curó, por ejemplo. A ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos investigar? Automatización. Se utiliza para configurar y gestionar los bots de una isla. Área de depósito. Se utiliza para almacenar objetos. Ah, me parece muy buena esa. Porque es para guardar cosas. ¿Qué hacemos? Está buena esa. Pues en verdad todas están muy útiles. Por ejemplo, la de crear bots también. Bueno, necesitamos más recursos de estos. El juego está muy interesante. Realmente está muy llamativo. Tiene muchas cosas para hacer. ¿Cuántos botiquines puedo...? Ah, ya puedo crear el robot. Pero necesita ladrillos. Y necesita lingotes. Tremendo. Ah, miren. Aquí está el área de depósito. Necesita 10 ladrillos, por ejemplo. Esto. 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 A ver. ¿Dónde más debemos meter? Como el carbón. Miren, aquí necesitan carbón. Esto. A ver, a ver. Bueno, me comí eso. Ahí me dieron otro lingote. Hay otro lingote. Pero. Sí me preocupa entonces. ¿Cómo hago lo demás? A ver, en investigación. ¿Qué era lo que me salió ahorita? ¿Qué más podía hacer? Lo de crear el jackpack. Ok, listo. Ya tenemos casi todo lo de acá investigado. ¡Ay! Más espacio para objetos. Por fin. Eso es lo que necesito. Esa es la investigación que necesito. Necesito otro lingote. Con eso logro esa investigación. A ver si de pronto así. Y pues obviamente puedo guardar el este para almacenaje, ¿no? Ah, ya puse el jackpack. Pero. Uh, pero no dura nada. No me sirve todavía. No hay las suficientemente cercas como para saltar entre una y otra. A ver, a ver. Ok, listo. Ahí está mi otro lingote. Ya podemos crear, ampliar nuestra maleta. Eso, ahora sí. Más espacio para objetos. Y pues ya lo demás requiere unos lingotes muy diferentes a los de hierro. Y este requieres de cobre. Bueno, ya sabiendo eso. ¡Ay, claro! Mi maleta ya se expandió más. ¡Qué diferencia! Bueno, eso sí, de todas formas. Yo creo que... Vamos a soltar esto por el momento. Es que si no, no nos va a dar para lo que necesitamos. Listo. Vamos. Vamos a dejar. Ah, las recetas se agregan rápido. Se pueden agregar rápido según lo que estén haciendo. Ya entendí. Bueno, necesitamos ahora sí los famosos ladrillos. Bueno, claro está que también puedo crear un bot, ¿no? Pero ¿cómo es que necesito para el bot? También ladrillos. Entonces, ahora... Vamos a poner, yo creo que hacer... Mejor vamos a llevarnos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear ladrillos. Voy a crear varios ladrillos. Y vamos a ver qué más hay de aquí. Estas construcciones... Bueno, no sé si crear otro horno. Me parece demasiado excesivo ya tantos hornos. Pero ya lo que me falta requiere es los famosos ladrillos. Sí, porque ya todo lo tengo. Me comí eso porque no sabía más qué más hacer. Así puedo recoger más recursos. Uy, ¿qué era eso? ¿Esto qué es? Excremento de animal. No sabía que eso se podía recoger. Pero bueno, chévere saber que se puede recoger el excremento de animales. Puede servir más adelante, ¿no? Para algo servirá. Por ejemplo, para sembrar plantas. Podría ser, ¿no? Bueno, según esto ya podemos crear varias cosas. Banco de trabajo, ya lo tenemos que investigar. Ya, el radar es lo que nos hacía falta. Es una de las cosas que nos hacía falta. O, en logística, una antena bot y un área de depósito. Oh, están muy chéveres todas. A ver, hagamos una de esta de depósitos. Y hagamos, ¿qué más podemos hacer la antena bot, precisamente? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Aquí elegimos como qué colocar, o sea, qué usar. Y con esto guiamos los bots para que vayan alimentando. Oh, qué chévere. O sea, se puede automatizar todo. Tenemos que tener varios bots para que vayan alimentando. ¿Ya no estoy desarrollando más carbón o qué? Bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer según esto? Ahora puedo hacer el radar. Es lo que me falta, ¿no? Por hacer, no lo he hecho. Listo. Ah, miren, qué chévere. El juego me permite desbloquear según los recursos que tenga. Entonces, por ejemplo, para este puedes bloquear. Ay, qué bonito. Ya desbloqueé una nueva isla. Ahora debo crear un bot, ¿no? Ese es el punto. El primer bot. Y dice que conecta el bot a una antena bot. O sea, el bot va a esta antena. Y lo pongo a recolectar. ¿Qué es esto? Animales. ¡Wow! Qué chévere. Puede recolectar. Bueno, voy a ponerlo a recolectar. Yo creo que el hierro. Y entregarlo a antena bot. No. Elige el depósito al que el bot hará la entrega. Aquí, en área de depósito. Listo. Ah, qué chévere. Y puedo construir, pues, precisamente varios bots. Para poder tener varios. Ok, a ver. Vamos a crear otro bot. Y ahí sí lo vamos a poner a recoger. A ver. Este otro bot va a recoger. Pues, sería madera, ¿no? Y lo entrega en el depósito. Listo. Y yo puedo tomarlas de acá o como es la cosa. Ah, sí. Me las puedo llevar. Por ejemplo, la madera también. A ver. Puedo crear otro bot. Otro bot. El tercero. Sí. Ahora voy a rellenar esto de agua. Y ahora sí, vamos por el bot. El tercer bot lo vamos a poner a recoger. Piedra podría ser. Es que no sé qué son esos otros recursos. Pero se ven muy interesantes. Pues, pongámoslo a recoger piedra. Y que deje todo ahí en el área de... De recursos. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno. Ya dijimos que ya es el investigado. Esto. Esto. Esto porque está como herido. Pareciera herido. Ah, no. Es este árbol el que estaba... Ah, ya se han de guardar los botiquines. Los voy a guardar acá. Listo. Ah, ya voy a entender un poco mejor. Ah. Ah, este necesita ahora es más. Listo. Bueno, ahora vamos a conocer la otra isla. Dice que... Ah, ya, ya, ya sé cómo es. Ah, sí es como ya llega a la otra isla. Ah, y acá está el nuevo material. Miren. El cobre. Con este ya puedo hacer otras cosas. Es más, puedo aquí hacer un banco de trabajo. Para crear bots aquí en este lado. Claro, miren. Aquí puedo crear bots. Ah, pero necesito un... Área de depósito. Un antena bot y un área de depósito. Listo. Ahora sí podemos crear el... Ah, necesitamos cuatro ladrillos. A ver cuántos ya han salido. A ver. Qué chévere. O sea, todo se automatiza. Muy bien, me gusta, me gusta. Ahora sí, creo que ahora sí ya podemos crear nuestro bot. Nuestro primer bot. ¿Cuántos más podemos crear? No, no tenemos los suficientes ladrillos. Ahora, vamos a pedirle a este bot que recoja el para hacer el... Eso. Listo. Que recoja ese material. Y ahora, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Ah, pues convertirlo en... En el metal que queremos. Nos toca en el horno. Un horno que vamos a colocar acá. Y para crear el cobre... Oh, el lingote de cobre también necesitamos carbón. Bueno, pero vamos metiendo aquí lo que se necesita para esa receta. Y vamos a ver si hay carbón acá. Listo. ¡Ah, la embarré! ¡Ah, la embarré! A ver, a ver. Bueno, ya tenemos carbón ahí otra vez. Pero sí se necesita bastante carbón para crear los lingotes. A ver. ¡Ah, no! ¡Ah, ya! Ahí ya estoy creando. Pero sí me va a tocar crear como otro... ¿Otro bot? Y ponerlo a recoger. A ver, ¿qué lo ponemos a recoger? ¿Animales? A ver. De algo servirá recolectar animales. Y voy a crear otro horno. Y voy a crear otro horno. Para esto... Crear carbón, ¿no? Ahí ya estamos para... Ahí ya lo dejamos creando carbón. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Qué bien, qué bien. Estamos, espero, volando. Ya vamos a tener nuestros primeros lingotes. Que por cierto, veo que se demoran bastante. Así que no... Yo creo que nos va a tocar es como hacer otro... Otro horno para ir haciendo más... Sí. Este bicho porque no ataca animales... Le pedí que atacara animales... Y no lo hace. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ah... El oxígeno se me estaba acabando. A ver... ¿Qué ya se puede hacer con lo que tengo? ¿Se puede, por ejemplo, comprar otra isla? También que podemos investigar. Un bot que entrega recursos a los edificios a medida que lo necesitan. Oh, está chévere esa automatización. Creo que ya podría estar lista. Ya casi, sí. Ya podemos hacer activa... Oh... Según esto, comprar otra isla. No, pero yo quisiera... Es como automatizar. El bot que entrega recursos a los edificios a medida que lo necesitan. Ok. Entonces ahora ya puedo crear bots... Que van rellenando los edificios con los materiales que se necesitan. Ah, pero también necesita recurso especial. A ver... Creo que a pesar... ¿Qué dice? Elige un objeto. ¿Para qué? Ah, yo puedo elegir que solo se rellene con un objeto. No sabía eso. Bueno, la cuestión es que... Bueno, la cuestión es que... La cuestión es que el juego, a pesar de este ser solo el prólogo, ya nos muestra bastante de la dinámica del juego. Y eso, esto... La verdad es que está muy entretenido. La verdad es que está muy entretenido. O sea, que aún no se puede pasar horas en este juego. Entonces, esto... Entonces, esto... Yo creo que vamos a intentar dejar por acá, porque veo que el prólogo es largo. O sea, todavía nos falta descubrir la otra isla, y ahí sí ya irnos. Irnos. Entonces, por ejemplo, lo que... Bueno, acá que nos dice... Nos dice que podemos construir el nuevo bot. Ah, sí. A ver, por ejemplo, creemos este bot. A ver, quiero ver cómo funciona este bot. Y después le doy acá ranura vacía, lo coloco. Y le digo, agua para el oxígeno, recetas generales, combustible para los generadores, depositar recursos. Creo que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, no, o recetas también. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y le damos listo. O solo se le puede seleccionar por una cosa. Pero no me sale... Ah, no, ya. Solo le doy volver y él ya se encarga de lo que... Para lo que está programado. Él va a recargar... Ese bot va a recargar, por ejemplo, con este material, el... Ah, qué bien. Sí, él va a recargar... Con el metal. Ah, se me va a cobrar el oxígeno. ¿Qué más tengo que crear? ¿Otro depósito? No. Esto, a ver. Aquí le estoy dando solo madera a este. Aquí nos dieron un nuevo lingot. Bueno, ¿cómo es la cosa para escudir una nueva área? Necesito cuántos. Ah, dos. Dos, 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 dos. Ah, como que ya botaron otro. Ah, no, hasta ahora se está haciendo. A ver. Ok. Quiero descubrir por lo menos la otra área. A ver. Esperen, pero hay otra investigación también. Sí, porque aquí me sale el signo de admiración. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué vamos a investigar? Uy, miren eso. Horno mejorado. Un horno que alcanza temperaturas más altas. Tiene su propio contenedor de salida para almacenar el producto final. Acero. Y con él puedo hacer el acero. Ah, pero esperen. El horno mejorado yo lo tengo que hacer. No es que se vayan a mejorar todos mis hornos actualmente. ¿O sí? Vamos a hacerle. A ver. Ya podemos hacer acero. Mi pregunta es, ¿ahora todos mis hornos son mejorados? ¿O yo tengo que crear ese suso dicho horno? Ah, sí. Tengo que crearlo. No sé, me gustó la idea mucho de tener un horno disque mejorado. El acero. Ah, miren. El acero se crea con carbón y lingotes. Eso no lo sabía. No lo sabía. Acero, esto, hierro y lingotes. Pues sí, amigos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá. Si no, el gameplay se nos va a alargar mucho. Pero realmente esa es la cuestión con el juego. Es como una gestión de ciudad espacial. Pero obviamente también el juego tiene RPG. Porque más adelante, por ejemplo, en las investigaciones. Acá nos sale que es que podemos obtener un rifle de energía. O sea, después vamos a nosotros mismos a tener que usarlo. Para dispararle a bichos o para defendernos. O sea, que en otras islas más adelante vamos a encontrar enemigos. Y cosas que destruye de pronto con solo armas. Entonces, me parece maravilloso. Está genial. Como les digo, es como jugar un poquito Star Duvali o Harvest Moon. Pero en el espacio. Y con nuevas mecánicas interesantes. Con esto es la automatización. Entonces, realmente está divertido. Me parece muy bonito el juego. Y bueno, pues ya saben. Está para salir próximo. Promete bastante. Se ve muy divertido. Tiene una esencia de verdad muy bonita. Además por el pixelar. Y bueno, eso es todo amigos. Yo creo que nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y déjenme en los comentarios que les pareció el juego. Nos vemos. Bye, bye. Bye.